Me voy a subir al carrusel, ¿qué te parece? Bien Vamos a ver si logramos sobrevivir aquí en el carrusel chicos Estamos en el parque de diversiones Miren esto, wow Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Karim juega ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Survivor Natural Disaster, ¿verdad Karim? Sí Así es chicos, vamos a jugar Natural Disaster Y miren lo que tenemos aquí de fondo La manzana La manzana chicos, vamos a comprar la manzana Porque en el último... Uy, ya empezó una nueva ronda Vamos a comprar la manzana terminando esta ronda Chicos, estamos en el parque de diversiones Oigan, rápidamente está viniéndose una tormenta Vamos a subirlos aquí Miren, estamos en el parque de diversiones chicos Hay manzana moviendo Wow, estamos en el parque ¿Esto va a subir o no? No A ver, vamos a ponernos por aquí Miren chicos, wow Estamos en el parque de diversiones Karim Sí Qué padre Uy, uy, uy ¿Qué está pasando? Chicos, la gente está perdiendo Pero no sabemos por qué ¿Está lloviendo algo o qué pasa? Uy, tormenta Están cayendo los rayos chicos Tenemos que escapar Ahorita vamos a comprar la manzana Para ver de qué sirve, ¿verdad Karim? Sí ¿Tú sabes para qué sirve la manzana o no? ¿Para qué es? Para vida Uy, aquí acaba de caer un rayo Y ya no se va a poder mover el barquito Ya no Chicos, creo que vamos a perder Creo que vamos a perder Ya sé Mira ahí No Ahora sí tenemos que comprar la manzana Tienes razón Qué bueno que perdimos chicos Para comprar la manzanita Uy, hay muchos rayos aquí Me dan miedo A ver La manzanita vale 80 Robux chicos Vamos a comprarla Aceptar ¡La tenemos! Sí Miren chicos ¡Oh, la limpió y todo! ¡Tenemos la manzana! ¡Wow! Todavía no te la comas Karim Ahorita que entremos a la siguiente ronda Te la comes, ¿ok? Oye, ¿para qué sirve la manzana? La verdad no sé Yo sé para qué ¿Tú sabes? Sí ¿Para qué? Para la vida ¿Te da más vida? Sí ¿En serio? Sí ¡Wow chicos! Miren Karim Tiene la manzana Ya tenemos todas las mejoras de aquí Tenemos el globo que te hace saltar ¡Súper alto! Y a la manzana Y la manzana que dice Karim que da vida A ver Uy chicos, miren Un zombie aquí ¡Un zombie en desastres naturales! ¡Ay no! ¡Qué miedo! Me ves Chicos, nos ha tocado una nueva ronda en la oficina de cristal Ya no la voy a necesitar Ya tiene Karim aquí la manzanita Uy, cómo brilla esa manzanita, ¿eh? Sí Vamos a empezar a subir ¡Hola! Mira este Meteoritos, Karim Meteoritos Uy, alista tu manzana porque si te pega uno y te baja vida Come la manzana para que tengas más ¿Ok? ¡No! De nada sirve No Chicos, la manzana no nos sirve si nos cae un meteorito encima Uy, uy, uy Nada más nos sirve de otra cosa Solo nos sirve por si nos lastimamos ¿Verdad? Sí Chicos, esta máquina que ven aquí al fondo en desastres naturales Está muy padre porque si la activamos Hace que no haya solo un desastre natural Sino que haya muchos desastres, Karim Estaría bien comprarle la otra Sí Si quieren un próximo video de desastres naturales, chicos Rompiendo el juego con esta máquina Díganos en los comentarios para subirlo, ¿verdad, Karim? ¡Y ya sé cómo! Miren cómo caen todos los meteoritos de allá del cielo ¡Wow! Creo que ya se va a terminar, Karim A ver, chicos Nueva ronda con la manzanita Y ahora nos ha tocado en el parque de diversiones otra vez Mira, me voy a subir al carrusel ¿Qué te parece? Bien ¿A cuál nos subimos? ¿Al blanco? Ay, no, ese es de niña Ahí está, al café Vamos a ver si logramos sobrevivir aquí en el carrusel, chicos Estamos en el parque de diversiones ¡Miren esto! ¡Wow! Tenemos nuestra manzanita ¿Qué nos ayuda a recuperarnos si es que nos bajan vida? ¡Uy! ¿Qué le pasó a ese monito? Si ahí no pierden ¡Qué raro! ¿Por qué le pasó eso? Chicos, creo que hay algunos monitos que golpean ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Lluvia de ácido! Aquí sí nos va a servir la manzanita, chicos La limpiamos ¡Uy! Come, come, come manzanita Come, come manzanita Come manzanita Come manzanita Come manzanita ¡Ay, no! Ya no come ¡Ay, no! Ya no come ¡Ay, no! Ya no come Come manzanita Chicos, vamos a resguardarnos aquí Y a ver si podemos comer manzanita Ahí está Recuperamos vida Si pueden ver la barrita Si pueden ver la barrita de la derecha, chicos Miren, vamos a comer manzana y se va a llenar más Ahí está ¡Uy! Somos inmunes a la lluvia de ácido ¡Woohoo! Miren, vamos a casi perder Vamos a casi perder Y ahorita comemos manzana Y nos recuperamos ¡Ay, come, come, come manzana! Chicos, casi pierdo Por andar jugando ¡Come manzana, come manzana! ¡Come manzana, come manzana! ¡Come manzana, rápido! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Uy! ¡Ya casi! ¡No, no, no! ¡Manzanita! ¡Ya casi! ¡No, no, no! ¿Dónde me resguardo, Karim? Aquí, aquí ¡Uy! Chicos, ya estamos bien Necesitamos manzanita Manzanita, manzanita ¡Uy! A ver, la quitamos La ponemos Comemos Listo, ya tenemos más vida ¡Perfecto, chicos! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! La lluvia de ácido está horrible, chicos ¡Y sí! ¡Sobrevivimos! Oye, gracias a la manzana, ¿verdad? ¡Uh, sí! ¡Chócale, Karim! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Uy! Ahora sí nos sirvió mucho En la lluvia de ácido, chicos Sirve bastante la manzanita Nueva ronda ha tocado en Trailer Park Vamos a ver de qué trata esto A ver, voltea, Karim ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Ese parque nunca lo había visto yo ¿Tú sí? Yo sí A ver, sube a lo más alto ¿Qué hay? ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Chicos, terremoto! Lo bueno que tienes tu globo, Karim ¡Sí! ¡Chicos, miren! ¡El globo se hizo para enfrente! ¿Qué le pasa? ¡Chicos, algo le pasó a nuestro globo! ¡Así no es globo! ¡No, no, no! ¿Qué, qué, qué? ¡Qué feo globo tiene Karim! ¡Miren! ¡Ya se reventó! ¡Parece espada! ¡Ah, se ponchó, verdad! ¡Chicos, nueva ronda! ¡Y nos ha tocado en la prisión! Vamos a ver si podemos conseguir el traje de prisionero ¡Sí! Pero no sé dónde es Creo que es por aquí Yo sí sé dónde es Es por aquí, ¿no, Karim? ¿Me ayudo? Mira, ya vi, ya vi Mira, es por allá Por acá, por acá Ok A ver, chicos Vamos a tomarnos la foto Porque nos han detenido A ver ¡Listo! ¡Miren! ¡Karim, prisionero! ¡No! ¡Sáqueme de aquí! ¡No, no, no, no! Pero no pasa nada Es buena idea Chicos, pues Nos han encerrado en las celdas Pero dice Karim Que es buena idea estar encerrado Porque así podemos sobrevivir esta ronda A ver ¿Es lluvia de ácido? ¡Uy! Tal vez se pueda abrir por aquí Vamos a ver si la lluvia de ácido, chicos Nos libera Vamos a ver por todos los Por todos los techos A ver, chicos Estamos detenidos aquí Tenemos ya nuestro traje de prisionero ¿Verdad, Karim? A ver, fíjate arriba Arriba todavía no se rompe Al parecer vamos a sobrevivir Creo que fue buena idea que nos atraparan ¡Chocala, Karim! ¡Perfecto! Vamos a ver, vamos a ver ¡Uy, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! Andamos ganando Nuestra manzanita ya está activada, chicos Vamos a ver si logramos salir de aquí Vamos a ver, vamos a ver ¿Tú qué dices? ¿Que sí? A ver ¡Chicos! Pues hemos sobrevivido Como dijo Karim Estuvo bien que nos atraparan ¿Verdad? Para poder sobrevivir Y vamos a una nueva ronda ¡Como prisioneros! ¡Mira nuestro amigo! ¿Cuál? Ellos dos Chicos, hay varios prisioneros aquí Creo que varios estábamos encerrados Y la mayoría sobrevivimos A ver, vamos, a ver A ver, vamos Otra vez está así el globo Chicos, el globo está malísimo Vamos por la última ronda, chicos Como prisioneros en el parque de diversiones Creo que es ¡Oh, sí! Vamos a... ¿A qué te quieres subir, Karim? Al barco Al barco Al barco Ok Vamos al barco, chicos Es más divertido ¿Te gustan los juegos mecánicos, Karim? ¿Así como ese? Sí ¡Uhú! ¡Miren, chicos! ¡Wow! Oye, oye, ¿conocen... ¿Conocen a... ¿Conocen a Timón? ¿A Timón? ¡A Timón y Pumba! Sí, Timón y Pumba ¿Lo conocen, chicos, ustedes a Timón? ¿Por qué, Karim? Pues yo creo que lo conocen Chicos, pues Karim está arriba de todos los juegos mecánicos Y ya viene el desastre Estamos vestidos de prisioneros ¡Es Tornado, Karim! ¡Tornado! ¡Uy, el Tornado te deja pelón! ¡Ten cuidado! ¿Me voy al Tornado? No sé, como tú quieras ¿Te vas a subir al Tornado? ¡Prepara tu manzana, eh! ¡Uy! ¡Lo ha dejado pelón, chicos! ¡No! ¡No, ya no! ¡Ya me voy! ¡Aléjate, aléjate! ¡No! ¡No! Chicos, pues ahí al fondo se ve el Tornado Miren, ya está desapareciendo Karim ha perdido El Tornado le pegó fuerte Hasta aquí vamos a dejar el video, chicos Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar ¿Qué, Karim? La campanita Campanita de notificaciones, chicos Muy importante para que no se pierdan ningún video Y despídete, Karim Adiós amigos Hasta la próxima Bye, bye Suscríbanse Bye ¿Qué es eso? Bye Bye ee 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 ee